El puente Gilberto Echeverry Mejía o 4 Sur como todos lo conocen en la ciudad de Medellín es uno de los lugares más icónicos de la ciudad, en él hay uno de los skate park más grandes e importantes de Medellín, personas de toda la ciudad vienen hasta acá solo para fumarse un porro y disfrutar de la vista. Esmoquerola es el puente entre California y tus manos, compra en elmoquerola.com.com